Hola gente, en este vídeo voy a hablar de los impuestos que deberemos pagar si compramos algún artículo fuera de la Unión Europea. Hace ya unos meses os mencioné que pronto habría que pagar el IVA de los productos que compramos fuera de la Unión Europea. Pues bien, ese día ya ha llegado. Y es que desde el 1 de julio habrá que pagar la parte proporcional de IVA de ese producto. Quizás ya algunos sabréis que yo llevo sufriendo esta nueva medida desde el 1 de enero, ya que actualmente vivo en Inglaterra y aquí se decidió implementar en esa fecha. Recuerdo perfectamente ese momento, ya que tenía muchísimas cosas en la cesta pendientes de comprar en Aliexpress y cuando fui el 1 de enero a hacer las compras me apareció un dineral en impuestos. Pensaba que serían algunos productos en concreto, pero no. Después de esto pensé en no comprar nunca más en Aliexpress. Miré otras páginas web como The Alistrain, GRB, para ver si solo era Aliexpress. En todas las páginas chinas había que pagar impuestos. Entonces esto me llevó a pensar que no me saldría rentable. ¿Para qué pagar casi el mismo precio que en Europa, tener que esperar mucho más y no disponer de una garantía real? De hecho yo nunca había comprado primeras marcas en China, es decir, si quiero un disco duro SSD Samsung no lo voy a comprar en China, ya que la diferencia de precio es mínima y las posibilidades de ser falsos o tener algún problema son muy altas. Además que en Aliexpress se venden muchísimos artículos reacondicionados o con algún defecto de fabricación, que obviamente no te lo dicen que lo son, vaya que te lo venden como nuevo. Así que después de un tiempo comparando precios me he dado cuenta que a pesar de los impuestos en Aliexpress, sigue siendo mucho más barato en general, es decir, en productos que no son de primeras marcas. El procedimiento que sigo es muy sencillo, primero busco el producto que quiero y comparo en Aliexpress y tiendas o vendedores del país. Es decir, comparo Aliexpress con Amazon por ejemplo. Si el producto es exactamente el mismo y el precio es similar, siempre Amazon, ya que tendré un envío rápido, seguro y garantías en el producto. Si el precio es muchísimo más caro en Amazon, entonces intento buscar este producto en Aliexpress, pero con almacenes en el país de envío. Aliexpress está abriendo cada vez más almacenes por todo el mundo. Quizá os salga algo más caro a primera vista, pero luego seguramente os salga igual o más barato. Y con la gran ventaja que te llegará en un par de días y no un par de semanas o más. Y esto es debido a que el producto ya está en suelo nacional, así que no se le aplicarán aranceles o impuestos. Bueno, realmente sí, pero están ya aplicados y no los ves justo cuando vas a pagar. Bueno, espero haberos ayudado un poco contándoos mi experiencia y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Gracias!